todos bienvenidos a este canal hoy te voy a mostrar cómo para agregar espectro de audio en cap cote para eso tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado en primer lugar tienes que hacer clic en nuevo proyecto seleccione su vídeo o foto particular en la que desea agregar el espectro de audio así que para mi vídeo quiero para seleccionar este vídeo haga clic en agregar en la esquina inferior derecha bien puedes ver que el vídeo se ha agregado a la línea de tiempo de edición ahora desde las opciones inferiores haga clic en la opción de texto bien ahora en el segundo lugar puedes ver que está escrito stickers haga clic en él ahora hay muchas opciones aquí tienes que hacer clic en esta opción de notificación tienes que desplazarte hacia abajo hasta que encuentres el espectro de audio puedes ver en la tercera fila en el primer lugar hay espectro de audio haga clic en él de acuerdo puedes hacerlo más pequeño si quieres bien así de fácil puede agregarlo haga clic en la marca de verificación que se ha agregado para que pueda hacerlo de nuevo puede volver a ir a la opción de pegatina puede seleccionarla y puede colocarla justo al lado bien haga clic en la marca de verificación que puede ver así que esto es lo fácil que puedes simplemente agregue audio tarjeta de tapa de espectro así que si este tutorial te ayudó a gustar este vídeo y no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en la próxima